Y yo... Y yo... Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vendido de traje, rumuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está piqueíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado, gruyente, rico pastel Juego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está piqueíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, letal Así te pones a bailar, no te pones cero cuando te pones a sudar Hazme lo en el show, parece a ti tu show Diseñada desde niña para llamar la atención Y te va a tratar de hacer tensión, si vas a la presión Y si va y no tiene duda, le estoy con la miración Déjame moterte, de vampiro bien demente Déjame moterte, en lo oscuro sin la gente Déjame moterte, viente por asunto y bruscamente Déjame moterte, a un ratito y demente Tengo la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito al día Vamos bañando en la orillita Que la marea tan picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita tan picadita Oh, 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 oh Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito al día Vamos bañando en la orillita Que la marea tan picadita ¡Ita, Ita!